Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Kami.com Hoy les voy a mostrar la casa de los sueños de Barbie Ahorita se las voy a mostrar y en muchos más videos Voy a enseñarles las aventuras de Barbie y sus hermanas Bueno, vamos a empezar por la puerta Aquí está la puerta, muy bonita, rosa transparente Aquí tenemos los escalones Y aquí dice Barbie, un tapetito muy bonito Aquí tenemos el correo Es color azul Aquí tiene estrellito para que le metan el dedo, las Barbies, para que se les atore O sea, aquí ya está el correo Aquí tenemos un timbre Unas lámparas Y aquí dice 219, o sea, la casa Vamos a abrir las puertas Se abren para adentro y para afuera Bueno, vamos a abrirlas para afuera Aquí tenemos el comedor Tiene dos sillas rosas, dos sillas naranjas Cuatro platos morados Cuatro vasos azules, transparentes Y cuatro tenedores, cuatro cuchillos, cuatro cucharas Y el comedor blanco, muy bonito Bueno, vamos a la cocina Aquí, amiguitos Ya estamos con la cocina Aquí vamos a empezar por la estufa La estufa, aquí Tiene un jabón para los trastes Una licuadora Unos huevos y una tetera Miren que sonido hace La tetera Y el huevo o otra cosa que estés cocinando Cualquier cosa puede ser Aquí tenemos una pala morada Muy bonita Se pueden mover las cositas Miren, les voy a hacer un ejemplo ¿Ya vieron? Bueno, vamos a ponerlas acá otra vez Ponerla Aquí tenemos un horno Que tiene el símbolo de Barbie Ahí se ven las galletas Aquí se abre Aquí están las galletas Muy bonitas y muy ricas Vamos a meterlas Y El sonido que hace Y la luz es esto Ok Ahora vamos con el refrigerador Aquí tenemos el refrigerador Con Muy bonito Con una Cacerola Miren, vamos a ponerla aquí Se abre Se cierra Está muy bonita esta cacerola Aquí Hay un cubierto Bueno, vamos a abrir el refrigerador Aquí ya tenemos abierto el refri y así se ve Aquí Tenemos unas verduras Aquí unas hamburguesas Son dos Unos huevitos Un litro de leche Una pizza Una naranjada Y acá arriba Tenemos una iberia Que es una mantequilla No sé si la venden en unos países O no Aquí tenemos unas bebidas Un pastel Vamos a cerrar El refrigerador Aquí tenemos un bote de basura Que yo lo hice Esta camita para el perrito Un platito Una bolsita de comida Y aquí para que se metan los perritos a jugar Son bolitas En otros videos voy a enseñarles Cómo hacer muchas manualidades Vamos Aquí Al techo Que está Este ventilador amarillo Muy bonito Aquí tenemos esta pared morada Con el símbolo de Barbie Vamos a la cochera Aquí Estamos ya con la cochera El carro de Barbie Está muy bonito Convertible Color rosa Miren Cómo se ve Aquí estos cinturones Si se zapan Y ya amarras A cualquier muñeca Ahí hay un estampado Muy bonito Aquí tenemos Una motocicleta Y Aquí tenemos Unas escaleras Vamos a segundo piso Bueno amiguitos Aquí estamos Con la sala Aquí tenemos Muchas repisas Con aparatos electrónicos Ah miren Les quería enseñar Este anillo Muy bonito Espérenme Lo voy a apagar Ya apague el anillo Y así es como se ve Le das vuelta al diamante Y prende De color azul Y rojo Vamos a dejarlo Por acá Aquí tenemos Un cojín Muy rico El sofá morado Como lila Esta mesa Y aquí tenemos Estas cosas Bueno Aquí tenemos Una patineta Morada Y también Tiene llantitas Que se mueven Vamos a convertir Esta sala En Una Litera Y camita Una recámara Aquí amiguitos Ya Hice Este Es el sofá Aquí tenemos Este cojín No lo puse arriba Porque Miren Aquí ya tiene cojín Y si está levantado Miren Si se levanta Vamos a enseñarles La litera Mide casi como una Barbie Porque esta es para Stacy Es Kipper Ajá El cojín Y aquí Arriba Aquí arriba Está una escalera Vamos a bajarla Se quita Y se pone Es plateada Muy bonita Aquí tenemos La cama de Chelsea Y la cama de Chelsea Se convierte en Se convierte en Se convierte en Banca Se convierte en mesa Y se convierte en cama de Chelsea Vamos a dejarla en camita de Chelsea Vamos al baño Primero les voy a enseñar la puerta Todos sus accesorios Todos sus accesorios Que tiene Fotitos Y demás Más cosas Ahora sí Vamos al baño Aquí estamos con el baño Muy bonito Aquí levantamos la tapa Y cerramos Y ese sonido hace Suena igual que el baño Idéntico Aquí tenemos un bote de basura Que tengo papelitos Si son papelitos De verdad Bueno Vamos aquí Con el lavabo Así se ve por Arriba Aquí tenemos Una toalla Ahí hay unas tijeras Moradas Para cortarse el pelo Aquí tenemos Como Ah ¿Se acuerdan de la estufa? También tiene este ganchito Para colgar la espátula Aquí tenemos este Cepillo Que en diferentes Países Y estados Que vienen de otros colores Como por ejemplo Plateado Y demás Aquí tenemos Estos Cepillitos Que vienen incluidos Miren Les voy a sacar uno Para que lo vean Está muy bonito Y si se lava bien Los dientes Así va Muy bien Hay amarillo Azul Rosa y morado Aquí hay un cepillito Cuando bañan a los perros Así Los dientes Aquí hay otro cepillo Una caja de kleenex Pero ahorita no le he puesto A un papel Ahí hay un muñequito La regadera Ya aquí abrimos Y miren Y también La puerta Aquí tiene esto Se ven Que se mueve Entra y sale También Con cuidado Tiene que sonar así Y así Miren Aquí ya hay más espacio Ajá Pero vamos a dejarlo Así Ah miren Otra vez Les voy a enseñar esto Más a detalle Jajaja Bueno Vamos a dejarlo así Vamos Con La alberca Aquí ya estamos Con la alberca Se ve La Cochera Miren Espérenme Y aquí hay un tobogán Una maceta Unos escalones Para sentarse Y meter los pies Nada más Y aquí para bajar Y Ahora Vamos Aquí Que estamos En el elevador Fuimos aquí Al elevador De la alberca Aquí Aquí hay dos estantes Para meterse Aquí caben Perfectamente Las cuatro hermanas Dos allá Y dos acá Bueno Vamos A la habitación De Barbie Aquí Ya estamos En la habitación Y aquí Con esta La agarras O de aquí Y Ya la abres Miren Este es un pantalo Completo Este vestidito Es de lentejuela Que hay otro video Que hice Veanlo Está muy padre También Este vestido Amarillo De perros Aquí Este vestidito Morado Este azul Este rosa Allí tenemos Lentes Y demás Accesorios Allí Hay unas maletas Se las voy a enseñar Más a detalle Miren chicos Aquí Ya la saqué Vamos a abrir Esta de aquí Aquí Ya la abrimos Miren Aquí caben Muchas cositas Vamos a cerrarla Y vamos a quitarla De aquí Vamos a ponerla De este lado Ah miren Esta maleta Como brilla Y esta Esta se me figura A mi como el cielo Algo parecido Miren Les voy a enseñar Otra mochilita Que no se las he enseñado Miren Esta la tengo cerrada Se sirve igual Que las otras Bueno Como la maleta Esta Esta No Pero con las otras Si Este también se me figura Igual que el cielo Aquí Tenemos un cajón La mochila Muy bonita Aquí Tenemos Cojines Igual que los de la sala Miren Los voy a quitar Un momento Y aquí También está levantado El cojín Miren Muy bonita La cobija También Vamos a tender La cama De Barbie Ponerle Sus cojines En su lugar Voy a poner Las moletas En su lugar Esperen Aquí Ya las metí Ah se me olvidó Decirles Que es estampado Ajá Mira Esta mochila Bolsa La cama Con sus Cosas De aquí La oficina Está allá Un televisor Una lámpara Vamos a la oficina Aquí Ya estamos En la oficina De Barbie Aquí tenemos Un MP3 Una calculadora Que la hice yo Esta Que miren Parece un espejo Esta lámpara Y el teléfono De Barbie Aquí abajito Hay una cámara Para si quieren Grabar cosas La silla Hay otro estampado Aquí hay un libro Que yo lo hice Miren Parecen los de dibujo Vamos a meterlo En el mismo lugar Hay un cuadro De las cuatro Aquí tenemos Una bocina Mira Se abre Para meter el disco Y se cierra Se puede cargar Ese perro Que oyen Es mi mascota Que se llama Sócrates Y en otros videos Lo voy a sacar Aquí hay unos botones Plateados Las bocinas Miren Se siente como Un panal Algo así Bien bonita Aquí tenemos Una báscula Para pesar A los perritos Animalitos Como ven Que Barbie Este Es veterinaria Pues ahí Tiene Su Vasco Mira Aquí Está el Tobogán Y cae a la alberca Bueno Vamos al piso de abajo Bueno chicos Espero que les haya gustado Mi video Suscríbanse Denle un like Y los veo en otro video Ay No se pierdan Otros videos Que he bajado Soy nueva Y como He bajado Dos Y ese es el tres Y ya en otros días Subo otros Las historias de Barbie Y enseñaré Otros artículos Y las manualidades Bueno Hasta pronto Adiós Adiós Adiós